¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vecino! ¡Ya he vuelto! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no, no! ¡Vecino! ¡Señor Wilson! A ver... Vale... ¡Joder! ¡Vamos a investigar por aquí mientras! ¡Ah! ¡Mira! ¡Esto va aquí! ¡Ahí! ¡Correrle ahí! Sí, por la forma tiene pinta de que va ahí. A ver... A ver... Voy a abrir esta puerta. Mira, ya tenemos una puerta desbloqueada para poder entrar por arriba. Aunque... No sé si tengo acceso a la parte de arriba. Este está cerrado. ¡Ah! ¡Necesito una llave inglesa! Vamos a desbloquear puertas. Otra entrada... Otra entrada... Y las de abajo me gustaría desbloquearlas ya. ¿Dónde está? Está ahí. Cabrón. Me tiro, ¿eh? Me tiro abajo. Vamos a cortar esto. Otra casa. ¡Oh! ¡Te hago en la puta! Vale, esta casita va aquí. ¿Qué forma tiene? ¿Ahí? No, la vemos aquí, ¿eh? Ahí. Me falta una. Hostia, ahí está la otra casita que me falta. ¡No! ¡De puta madre! Perfecto. A ver si así consigo algo. Poniendo la casita ahí. A ver... Si por lo menos me dan algo. Si podría avanzar algo. ¡Hombre! ¿Y esto qué es? Una llave. Bueno. Pasito, pasito. Ya tenemos una llave. Que será para... Esta. ¡Ole! Esta casa es secundaria. Así que la puede haber dejada bloqueada. Bloqueada mejor. ¡Hombreada mejor. Hostia. Mal rollo. ¡Qué mal rollo! ¡Ah, mira! Aquí hay otra cosa. Las cajeras. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Una lámpara. Lo voy a poner ahí. Lámpara, 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 lámpara. Aquí. ¿Y ahora? Cabeza de pez. Y arriba. A ver si queda araña. Pues ya estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Porque... A ver. ¡Ah! Amiguito. ¡Qué guay! Otra llave. Otra llave. La cabeza del pez. Ah, esta es la del garaje. Necesitamos la llave inglesa. ¿Ese cuadro? Aquí no creo que venga, ¿no? No estoy oyendo, tío. Yo creo que aquí no entra, ¿no? Vale, aquí tiene que haber algo más. ¿No? Aparte de la llave no hay nada más. Aquí arriba. Andamio. ¿Cómo anda menos? Aquí no hay nada. Tampoco, 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 tampoco. Vale. Pues con esta llave a ver qué abrimos. Hostia puta. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!